Bienvenido a uno de los mejores programas transmitidos durante el 2020 Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo Pero mínimo puedo decir lo que venga voy a tener la fuerza suficiente Y le pido a mi Dios que venga de él Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones Si llegara a resultar, aviéntate papi, aviéntese mi reina Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa Bienvenidos Escuchando uno de los mejores programas del 2020 de Por el placer de vivir Mira, si supieras lo difícil que fue para toda la producción y un servidor Elegir cuáles son los mejores programas Porque, ¿sabes qué? Todos los programas para mí fueron los mejores Pero el día de hoy elegimos uno muy ad hoc para esta temporada De lo mejor del año De Por el placer de vivir Eso estás escuchando el día de hoy Quédate con nosotros Qué alegría me da saludarte el día de hoy En Por el placer de vivir Prometiéndote como siempre un tema Un tema de esos que tú digas ¿En serio? ¿En serio se puede? Bueno, hoy va a ser un tema bastante impactante ¿Has escuchado hablar de visión extraocular? ¿O visión con los ojos vendados? Que alguien pueda ver con los ojos vendados Una técnica que se ha desarrollado ampliamente Sobre todo desde la infancia En niños que ven correctamente No en niños ciegos No, en niños que ven Que verdaderamente Pues han estado leyendo Ya saben ver los colores Y que con cierto entrenamiento Pueden desarrollar la visión extraocular Quédate conmigo Porque ese va a ser uno de los temas Y está aquí en cabina Una experta en el tema Bere Carvajal A hablarte sobre eso Y viene a hacer una prueba A ver si es cierto Que la gente puede ver con los ojos vendados Si se le da cierto entrenamiento Tú dirías Bueno, ¿y eso qué es magia? ¿O qué se supone que es? Nada de eso Es desarrollar habilidades y aptitudes Que probablemente tu hijo tiene Y que le pueden servir muchísimo Para la retención de conocimientos Para el manejo de sus relaciones Para controlar su estado anímico Cuando está muy acelerado Y demás Visión extraocular el día de hoy Además, el tema es Si lo sueñas, lo puedes lograr Hay gente que desea mucho algo Y no lo logra Por más que pone todo el amor Todo el esfuerzo Estos son los temas que desarrollaremos El día de hoy En Por el placer de vivir Por favor, quédate con nosotros Te prometo un programa Ameno, constructivo Y hasta impactante A ver, si quieres ver Este programa Lo subimos al canal de YouTube Para que puedas ver Cómo aquí en cabina Voy a hacer la demostración De lo que es la visión extraocular A ver, a la gente escéptica como yo Que soy sumamente escéptico Bueno, quiero poner a prueba Lo que viene a decir mi especialista El día de hoy Y si lo sueñas Lo puedes cumplir siempre y cuando Tú lo tengas en mente Y tú que te la creas Esto y más hoy Tiene el placer de vivir Comunícate conmigo Más 52 81-28-610-170 De cualquier lugar De la República Mexicana El Valle de Texas Argentina Donde estamos en sintonía Gracias a MBS Radio Y estaciones hermanas Oye, yo soy César Lozano Y te pido que te quedes conmigo Te prometo Te prometo Un programón El día de hoy Impactante Ya te dije ¿Lo quieres ver? Entra a mi canal de YouTube Ahí está lo de visión extraocular Y te vas a sorprender O visión con los ojos cerrados Lo puedes encontrar Y te vas a sorprender Con la prueba que se va a hacer El día de hoy ¡Iniciamos! Escuchas lo mejor del 2020 de Por el placer de vivir Continuamos Escuchas uno de los mejores programas Transmitidos durante el 2020 de Por el placer de vivir Ya regresamos ¿Por qué la gente no cumple Lo que se propone? ¿Por qué hay gente que tiene Tantos sueños en su mente Y se la pasan diciendo ¿Sabes qué? ¿Algún día yo voy a lograr esto? ¿Cuándo mamá? ¿Algún día mi hijita? Algún día ¿Papá cuándo? Ya verás Si nada más que tenga dinero Yo voy a Y ahí se fue el tiempo A ver Mucha gente no cumple lo que quiere Porque no ha definido claramente Qué quiere Primero Dos Porque no ha agregado Mentalidad positiva A ver Vamos a ser bien claros en esto ¿Por qué funciona La famosa y tan nombrada Ley de la atracción? Porque le agregas Emoción y mente Te la crees tanto Te emocionas tanto Como si ya hubiera ocurrido Y por eso hay gente Que cree en la ley De la atracción Y hay gente que dice No Yo ya puse la ley De la atracción Como Joel Yo ya de hace mucho He querido atraer Lo que he querido ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque no le pone Emocionate Emocionate Fortalece tu autoestima Cosa que has estado haciendo Eso siempre O sea ¿Qué es fortalecer la autoestima? Es quererme mucho Y sentirme merecedor De que lo bueno y lo mejor Está destinado para mí A que confíes en ti Que seas persistente Y esta frase Por favor No la vayas a olvidar El optimismo No es una opción El optimismo Debe ser una característica En tu vida De que todo va a pasar De que las cosas Pudieron haber sido peor De que la vida Es más fuerte O lo que me pasa En la vida Es más fuerte Que mis problemas Que siempre Vale la pena Salir adelante Y que disfrutes En el camino Hombre Porque hay gente Que se la pasa Por soñar tanto En algo Pues no cumple nada Mari Carmen Te saludo con gusto ¿Cómo estás Mari Carmen? ¿Qué opinas De lo que acabo de decir? ¿Por qué la gente No cumple? ¿Qué agregarías tú Mari Carmen? Yo creo que efectivamente La gente no cumple Porque no saben Ni qué es lo que quieren Al fondo Exactamente Y muchas veces Falta como la disciplina De decir Si quiero lograr esto Y lo voy a hacer Y ver de qué manera Se puede hacer Para que sea logrado Sí Hasta no tomar decisiones Es una decisión ¿Estás de acuerdo conmigo? Completamente ¿Casada o divorciada? Soy divorciada ¿Y por mucho tiempo Te negaste A tomar la decisión? Pues sí La verdad es que Intentamos Varias veces Fuimos algunas veces A consejos matrimoniales Incluso tomamos Un retiro católico Y al final dije Esto ya no da para más Así que tomé La decisión De divorciarla ¿Y la tomaste tú? Sí Yo fui quien la tomó Nos separamos Unos meses antes Y ya Yo estaba en otra ciudad Así que cuando tomé La decisión Le hablé por teléfono Y le dije ¿Sabes qué? Vamos a divorciarnos Esto ya no da para más ¿Y él insistió? No, fíjate que él En un principio Se sorprendió Dijo ¿A poco de veras? ¿Es lo que quieres? Y le dije Sí, es lo que quiero Ya no Ya esto ya no funciona Y ya no queremos lo mismo Entonces Mejor nos divorciamos Y al final Lo entendió Que era lo mejor Oye No te vayas Mari Carmen ¿Oíste Monse? ¿Oíste lo que dijo Mari Carmen? ¿Tú también estás separada? Bueno ¿Me están llamando El club de las divorciadas? ¿O qué fue esto? A ver ¿Qué piensas Monse? ¿Oíste lo que dijo La Mari Carmen Con aquellas Con aquella fuerza? Sí Sí, sí, sí Muchas veces Nos gana la debilidad Pero Bueno Por ejemplo En mi caso Yo me agarré De la mano De mis hijos Y ahorita estoy Lo más positiva Estoy empezando No de cero Porque ya traigo La experiencia Pero Con todas las ganas De cumplir Mi sueño Mis metas Y este Pues para mis hijos Para mí principalmente Y para mis hijos Hoy ¿Por qué crees Monse Que hay gente Que no cumple No cumple sus sueños Sus metas ¿Cuál es la razón Número uno Según tu experiencia? Porque yo creo Que no Toma la decisión De hacerlo Yo viví muchos años Así Indecisa Y no lo hice Y ahorita Que ya tomé La decisión De tomar Las riendas Totales De mi vida Lo estoy logrando Lo estoy logrando Poco a poco Pero estoy viendo Que las puertas Si uno se decide Las puertas Se abre Y no extrañas Al hombre No Y tú Mari Carmen No extrañas Tampoco al hombre No No para nada Yo tengo Ya muchos años Divorciada Gallonas Ustedes Pero no quieren Rehacer sus vidas Con otro Claro Estar abierta En un futuro Tal vez O sea Tal vez Tal vez Pero ya no Nada más Un novio Ya Vivir con Asosiegate Golosa ¿Quién fue la que dijo Eso? ¿Monce? Sí Fue Monse Mira que ella Sí fue Monse Ni se conocen Las dos Ya están platicando Ahí O sea No con uno Ya que sean Con varios Vamos Con el que se me antoje Así es lo que Quieres decir Monse Ay No huyas Oíste lo que dijo Mari Carmen Mari Carmen Mande Oíste lo que dijo Se me hace que huyó Es que dijo Ya no uno Con varios Ya No importa Tú si andas En busca de uno Sí De hecho Acabo de Bueno más bien Me terminaron Ahora te tocó a ti Ahora me tocó a mí Bueno que no aprendiste La lección Acuérdate que hay que Hay que hacer sentir Al hombre Pues que él sabe Pero tú sabes Que tú llevas la rienda Reina Tú lo sabes Sí Yo creo que ahí Cometí ese error Yo fui como Muy gallona Aparente Y me di Y me di Libremente a él Entonces él Se aprovechó mucho De eso Bueno Monse ¿Colgaste Monse? ¿Huiste? ¿Monse? No A ver Diste que Diste Diste mucho Mari Carmen O sea No No le diste No te diste La oportunidad De que se emocionara De que De que Siempre existiera El factor sorpresa Exacto Y es muy cierto Muchas ocasiones Que lo has comentado A veces El dar menos Es más Y lo entendí tarde ¿No? Bueno Pero aprendiste Eso sí Y está Si se oye la voz joven ¿Qué edad tienes Mari Carmen? Sí Tengo 46 años Apenas Mi reina No Mi prima Se casó de 73 Y aparte Soy tragaño Siempre me calculan 40 Máximo Y eso que estuviste casada Porque las que se casaron Fíjate que las divorciadas Siempre cuando se divorcian Como que se ven más tragaños Después de que se divorciaron Sí ¿Qué será? Como que nos vuelve la vida Claro Oye te saludo con gusto Mari Carmen Muchas gracias Por estar escuchando el programa Bendiciones Igualmente un abrazo Y gracias siempre Por tus buenos consejos Te quiero mucho Yo te quiero más a ti Gracias Mari Gracias Mari Me encanta platicar Con mi público No te vayas Y la Monce huyó Ya entró la llamada Ahorita hablo contigo Monce dice que no huyó Que se colgó A ver vamos a una pausa Visión extraocular Sorpréndete Con lo que vas a escuchar Y si lo quieres ver Puedes entrar a mi canal de YouTube Visión extraocular O visión con los ojos cerrados Así encuéntralo el programa Te vas a impactar Porque lo puedes ver Ahorita volvemos Estás en el placer de vivir Todo el equipo de Por el placer de vivir Te desea Un próspero y feliz 2021 No te enganches al pasado Hashtag Todo pasa Continuamos Con uno de los mejores programas Transmitidos en el 2020 Con el Dr. César Lozano El tema del día de hoy Si lo sueñas Lo puedes lograr Transmitiendo por el placer de vivir Te vas a sorprender Con lo que vas a ver En este momento Te voy a pedir Que no te vayas Que veas Y escuches Este programa Quienes puedan verlo Véanlo a través De mi canal de YouTube O las diferentes plataformas Que transmiten el programa Pero en el canal de YouTube Ahí lo vas a ver Porque te vas a sorprender Hace como 10 años Yo tuve en mi programa No menos Hace como unos 8 años A Bere Carvajal Ella se dedica A visión extraocular Vas a decir Que es eso Es ayudar a la gente A que vea Con los ojos vendados Y tu dirías Que beneficio tiene eso Berenice Carvajal Rangel Te doy la bienvenida La vez pasada Hasta a mi Me pusiste las vendas Y yo me puse a ver Y te dije las tarjetas Que fue algo impactante Porque yo no sabía Que yo podría tener Esa capacidad Y el programa Pues se Mucha gente te habló Sí No estoy haciendo Ningún comercial Ella ayuda Es una AC En la que trabaja Ayuda a la gente A ver Con los ojos vendados Que beneficio tiene Que un niño Aprenda esto Sí Realmente Lo que hacemos Es generar Instructores Para que puedan Llevar esto A todo el mundo Nos enfocamos mucho En los niños Y en los adolescentes Porque en el caso De ellos Obviamente todos Tenemos emociones Ahí truncadas Que nos hacen Que no podamos Avanzar Entonces Básicamente Ayudamos A esos niños A que hagan Un lado Esos traumas O esas emociones Negativas Y ellos puedan Salir adelante En cualquier faceta De su vida O sea Tú ayudas A gente como yo A que yo Haga esto Con otras personas Para poderlos ayudar La probabilidad De que un adulto Arriba de los 12 años Pueda ver con los ojos vendados Si disminuye mucho Entre 6 y 12 La mayoría de los niños Puede ver con ojos vendados Pero capacitas adultos Para que hagan esto Así es A eso te dedicas Exacto Aparte está certificada En el arte de hablar en público Con un servidor Lo cual me halaga muchísimo A ver La gente cuando hace esto Mejora su rendimiento escolar Los niños se hacen más Seguros Independientes No hay límites Para ellos De hecho Casi siempre Nos llevan niños Que ahí Traen algún problemita En la escuela Y resulta De que toman veo Y a veces Desde la primera clase Se empiezan a notar cambios No nada más En la primera clase ven Sino que todavía Hay niños Que mejoran Y a la siguiente semana Que los vemos Ya la mamá Nos está contando Todo lo que han hecho Y que han mejorado En el transcurso De esa semana De 10 niños Que van a visión extraocular O a tu asociación civil ¿Cuántos pueden ver Con los ojos vendados? ¿De 10 cuántos? De hecho De 6 a 12 años Es un 98% ¿Y los que no pueden ver ¿Por qué es? Porque traen Algunas emociones atoradas Y que hay que trabajar Por eso La certificación Le damos a los instructores Todo el material Para que puedan lograr Hacer ver cualquier niño ¿Sí? ¿Por qué? Porque trae alguna emoción Que hay que saberla Cómo trabajar Para que el niño Pueda ver con los ojos vendados ¿Qué quiere decir? Que va a poder Estar listo Para hacer a un lado Esas emociones negativas Y salir adelante Las certificaciones Solamente son presenciales No hay en línea Sí Esto es importante Porque Ahí les vamos a estar Indicando Cómo trabajar Con cada niño ¿Sí? Ajá Bueno Pues si yo quisiera Me gustan las pruebas Me remito Ya sabes ¿Verdad? Después de esta pausa No lo sabe Pero ¿Es tu hijita? Sí A ver Tómalo Por favor Esta niña Se llama Angie Carvajal Niña preciosa Angélica ¿Te llamas? Angie Tú Pues eres Me imagino Que tu mamá Te capacitó Sí ¿Te capacitó? No Solo me dio el curso Te dio Nada más te dio el curso Casi nada A ver Siéntate acá Después de esta pausa Vamos a ver Si es cierto Que funciona La visión Porque Joel Trae una cara De escéptico Mira La verdad A ver Joel no cree Punto No No creo La verdad Yo no creo Él no cree Mario ¿Tú tampoco crees? No Yo sí creo Porque ya te entrevisté Hace nueve años ¿Nueve? Ocho o nueve Ocho o nueve Y te llovió Sí Y le llovió Y le llovió De todo el mundo Pues ahora Todo Estados Unidos Bueno Mucha gente de Estados Unidos Nuestra comunidad hispana Que eso voy a revivir Todo Estados Unidos Me está escuchando No La comunidad hispana Nos quiere mucho allá Y oye Y ve el programa Después de esta pausa Vamos a ver Si es cierto Que funciona La visión extraocular Traigo tarjetitas aquí Yo le voy a Vamos a venderla Con varias cosas No nada más con una Y vamos a ver Si es cierto que funciona Porque si lo crees Si lo sueñas Lo puedes lograr Ahorita volvemos Escuchas lo mejor Del 2020 de Por el placer de vivir Con César Lozano En este 2021 Todo el equipo De Por el placer de vivir Desea que todas tus metas Y objetivos se cumplan Recuerda que la mejor solución A tus problemas Es mantener una buena actitud Ante la vida Todo el equipo De Por el placer de vivir Te desea Un próspero Y feliz 2021 Acabas de sintonizar Por el placer de vivir Vamos a hacer Una demostración De lo que es La visión extraocular Porque el tema Es si lo sueñas Lo puedes lograr Y hay gente Que no cree en esto Aquí tengo a dos escépticos A Joel Garza Mi productor Y a Mario Almaguer Mi asistente personal Que no creen en esto De la visión extraocular Que dicen Eso es mentira No puedes ver Con los ojos vendados Y yo en una ocasión Lo hice No sé si me atrevo A hacerlo hoy Pero sí lo llegué a hacer Sin preparación previa Sin nada Ese programa está grabado En YouTube también Sí está, ¿verdad? Sí, pero Esa fue atrás de cámaras Cuando te vendamos Ay, ¿no salió? No Bueno A ver Pásale por favor Angie Ven Bueno, vamos Disculpen ustedes Que han de vestido así Pero pues hicimos el programa En un día En un día Que no Normalmente No lo hacemos Porque ella no podía Realizar Este programa En otros días Por el COVID y demás A ver Vamos a vendarla ¿Cuántas vendas Le vas a poner? Tres Tres Empecemos Primera venda A ver Joel Ven Dime si ves Rápidamente Ven Primero pónsela Joel Rápido, rápido, rápido No, es que necesito aquí a la gente escéptica A ver, dime si ves Póntela ¿Ves algo? No No, listo Pónsela ahora sí No, es que no quiero fregaderas De que aquí Aquí no hay Pónsela bien Está poniéndole Pasa por encima Para que menos Pueda ver ¿Listo? Bueno Para la gente Que me está escuchando En la radio Yo tengo en las manos Unas tarjetas Con varios colores Y animalitos Son tarjetas Voy a quitar tu micrófono Bueno, va Solo para acá No lo quites Porque no te vas a oír Quito este audífono Mi querida Angie Carvajal Hija de Bere Carvajal Te voy a entregar una tarjeta Tú me vas a decir Qué color es la tarjeta ¿Listo? Ok Aquí está frente a ti ¿Quieres tomarla? Azul Amarillo ¿Ves algo más? No, naranja ¿Ves algo más? Winnie Pooh Winnie Pooh Al azar, eh Agárrala tú Mario Porque si no van a decir Que la gente que yo tenía aquí Preparados Que la gente es muy escéptica Yo soy más escéptico todavía A ver, ¿qué tienes frente a ti? No lo toques ¿Qué tienes frente a ti? ¿Dónde? Acá Aquí Escucha Con un número 7 Pescaditos Pescaditos ¿Qué tienes aquí? Tócala Aquí está enfrente de ti Ocho Y son ranitas Ranitas A ver Vámonos con algo más fuerte Dime por favor ¿Qué tienes aquí? Enfrente de ti Hago ruido para que lo oigas ¿Qué color es? Amarillo ¿Y qué es? Actividad positiva ¿Qué? Actividad positiva Actividad Actividad positiva Este ¿Qué más hay en la portada? ¿Qué más hay? Sale usted ¿Yo? ¿Camisa? ¿Color? Roja Naranja A su madre ¿Quién dijo a su madre? Alguien dijo aquí a su madre Bueno Este Voy a sacar otra cosita A ver Esto que me encontré por ahí Este ¿Qué ves ahí? Curso para ser feliz Qué cosa A ver Este va a estar bien difícil Por el color Porque ni yo sé qué color es A ver Tócalo ¿Qué color ves ahí? Naranja Naranja Y Verde Verde ¿Y qué dice? Las frases matonas de César Rosano A ver Por último ¿Qué tengo aquí? ¿De qué color es? Amarillo Ajá O plateado Ajá Dice 2020 2020 Bueno Esta es una demostración De que la visión extraocular funciona Apláudanme La me Angie Carvaja ¿Hace cuánto que no hacía esto ella? Hace dos años ¿Qué? ¿Tienes dos años de no hacer esto Angie? Sí A ver No lo haces ni en tu casa Cuando con los ojos cerrados Con tus libros de la escuela Ni haces eso No 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 De hecho Nada más cuando mi mamá Me Me Pregunta Bueno A ver ¿Qué más le enseñé? A ver No te me vayas Yo ya estoy aquí bien prendido No te vayas Espérate A ver Mi querida Angie ¿Qué está frente a ti en este momento? Esto me lo acaban de traer Tú ni lo viste ni nada ¿Qué está frente a ti? Pajaritos de colores ¿De qué colores son? Si quieres vete en orden No sé ¿En orden? Oye ¿Para qué andas cacareando a tu hija? Pobrecita Perdón que no se oiga bien Pero estás cacareando Vete en orden ¿Son como ¿Cuántos pájaros son? ¿O cuántos ves más o menos? Como ¿Ocho? Cuéntalo bien Rojo Naranja Rosa Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Bueno Celeste Azul Y morado Están impactados Ahora sí ya crees Bueno Disculpen que me separé del micrófono Ella es Angie Bere Carvajal Si alguien quiere información Dile dónde estás en las redes sociales www.viendoporelmundoac.com También estamos en el Bueno Está viendo en Facebook Es Viendo por el mundo AC Ahí nos pueden encontrar Y pedir informes Viendo por el mundo AC Ahí es más fácil que te busquen Sí Ella se llama Bere Carvajal Y su hija se llama Angie Viendo por el mundo AC En Facebook Para quienes quieran tomar certificación con ella Te enseña A que tú enseñes a hacer esto Y sobre todo A que tus hijos Puedan Sacar un potencial Que ellos tienen Pero no se han dado cuenta Y sobre todo César Yo creo que Poner la semillita ¿No? Para Tener un mundo mejor Porque Yo me Me enfoqué en mis hijos Pero vi que empezó a funcionar Y luego me fui con Personas que traían problemas Con sus hijos en la escuela Hasta el grado de que Pues mira Hemos ido a muchas partes del mundo Y certificando que esto funciona Y que los niños mejoran Y que obviamente no solamente eso Porque involucramos a los papás Entonces les damos recomendaciones Para que ellos sepan Cómo van a actuar con su hijo Tener varios hijos Son diferentes dificultades ¿No? Entonces les damos una recomendación clara Precisa De que Cómo van a Guiar a ese niño Así o más claro Ella es Bere Carvajal Y búscala en Viendo por el mundo A C Viendo por el mundo A C Gracias por estar hoy en el placer Muchas gracias a ti César Gracias Preciosa Angie Carvajal Gracias Y el escéptico A ver ¿Cómo está Joel Garza? Sigo sorprendido Está en shock Sigo sorprendido Y el otro escéptico Que está grabando Está grabando No, no Y dice que va a llevar a sus niños Una pausa No te vayas Esto es por el placer de vivir Nuevos objetivos y grandes metas Te llevaron a crecer en este año Continuamos con uno de los mejores programas Del 2020 de Por el placer de vivir Este es uno de los mejores programas Transmitidos en el 2020 Tú lo hiciste posible Y aprendimos juntos a ser lo mejor de nosotros Por el placer de vivir Ya regresamos Vamos con Almas Endejas Por el placer de comer sanamente Y más ahorita Que se requiere aumentar Las defensas de tu cuerpo Por favor Come más verdura Más fruta O procura comer más saludable Bajar un poco de peso Para poder enfrentar Este enemigo silencioso Llamado COVID Vamos contigo Alma ¿Cómo estás? Por el placer de vivir Presenta Por el placer de comer sanamente Con Almas Endejas Hola, hola doctor Qué gusto saludarte En este día tan hermoso Y tan maravilloso ¿Saben qué? Vamos a platicar de un tema Que desafortunadamente Ataca gran parte de la población Estamos hablando que de cada 10 personas En el mundo casi Podríamos decirlo De cada 10 personas 7 u 8 personas Padecen este problema ¿Qué es este problema? Estreñimiento Ya lo damos Tan, tan Como de La vida De Ah, yo soy estreñida Ah, qué padre Ah, yo también Ah O sea, no El estreñimiento es un problema Que a la larga Te puede ocasionar Muchísimos problemas Es un problema de salud Que es más frecuente También en mujeres Que en hombres Pero bueno También ya lo están padeciendo Niños Y es porque nuestra alimentación Está siendo demasiado refinada Nos está haciendo falta Consumir fibra Más cereales integrales Más fruta Más verdura Y bueno Si por cuestiones De prisas De rutina No lo puedes hacer Busca opciones Que te ayuden A complementar A la alimentación Que te ayuden A este problema Aligerarlo Por ejemplo Tenemos que supervisar Lo que nosotros Estamos consumiendo ¿Qué nos está haciendo falta? Si nosotros comemos Tres frutas al día Tres frutas al día Una en el desayuno Y comida y cena Ya estás asegurando La cantidad de fibra Que tenemos que consumir Una naranja Un kiwi Una manzana Piña Ciruela Mandarina Naranja Lo que tú quieras Además si agregas Verdura En la comida Y en la cena Una taza Verduras al vapor Una ensalada Un caldito de verduras Ya estás consumiendo Fibra suficiente Si en lugar de comer Un pan blanco Utilizas cereales Integrales Eso también te va a ayudar Es importante saber Que también para evitar El estreñimiento Y acompañar a la fibra Tienes que tomar agua Porque si tú Nada más consumes fibra Entonces Si te va a ocasionar El problema De estreñimiento Y te lo va a complicar más Tenemos que hacer ejercicio Para que el cuerpo Se empiece a mover Y el metabolismo Empiece a trabajar Y ayudar Que este estreñimiento Nos ayude Realmente Es importante saber Por lo menos Tenemos que evacuar Una vez al día Idealmente Tres Entonces vamos a tratar De cuidar nuestra alimentación Cuidar nuestro cuerpo Cuidar nuestra vida Cualquier duda Hacendejas Arroba César Lozano Estoy a tus órdenes Que tengas El mejor de los días Hasta la próxima ¿Qué te pareció Este programa? Bueno ya sabes Que fue uno De los mejores programas Del año Por el placer De vivir Del 2020 Gracias por tu preferencia Gracias por permitirnos Acompañarte A través de esta frecuencia ¿Sabes qué? Hacemos este programa Siempre pensando en ti En temas que te ayuden A disfrutar más la vida A disfrutar más El verdadero placer De vivir Soy César Lozano Bendiciones para ti Ánimo Hasta la próxima ¿Ya estás listo Para alcanzar Los objetivos Que tienes en mente? Reflexiona con nosotros Y no te enganches Al pasado Te esperamos En una emisión más de Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!